Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Un saludo especial a los oyentes de los municipios de Fómeque, Huasca, Junín, Gachetá, Gama, Gachalá, Ubalá y Medina. Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Dirigida por el doctor Marcos Manuel Urquijo Collazos. Un espacio para activar nuestros sentidos y conectarnos con lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos en un nuevo Vida al Aire, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Mi nombre, Jairo Nicolás Yepes Vázquez, comunicador social y periodista. Hoy tendremos aquí en nuestra mesa de trabajo, continuando con los especiales de Somos Más Verdes, naturaleza productiva de nuestra región, al coordinador de la ventanilla de negocios verdes, el ingeniero Edwin Celis, quien nos va a contar todo lo que viene para la campaña de Navidad con los productos Origen Guavio. Muy buenos días, ingeniero Edwin. Buenos días a todos nuestros oyentes, agradecerles por el espacio al equipo de comunicaciones. Nuevamente nos encontramos aquí en este especial Somos Más Verdes, naturaleza productiva de nuestra región. Y el día de hoy pues queremos hablarles de una estrategia que tenemos para incentivar el consumo de nuestros productos en la ventanilla de negocios verdes en la temporada navideña. Bueno, ingeniero Edwin, entonces contémosle a todos nuestros oyentes qué es la campaña navideña y qué busca. La campaña navideña nace como necesidad a partir de la pandemia, especialmente en el año 2020, que tuvimos dificultades en el tema de comercialización y muchos de nuestros productores tuvieron inconvenientes pues para el tema logístico, entregas y demás. Entonces desde la corporación a través de la campaña Consume Origen Guavio, quisimos darles un espacio a nuestros productores que están desarrollando diferentes iniciativas y que cada una de sus propuestas comerciales y empresariales apuntan a productos de muy buena calidad para poderlos comercializar y por supuesto consumir en la temporada navideña. Entonces en esta temporada de 2020 nosotros habilitamos unos espacios aquí en la corporación y pues reunimos una serie de productos para poder materializarlos a partir de lo que es armar y comercializar anchetas navideñas. Entonces dentro de estos productos pues se resaltan unos especialmente todo lo que tiene que ver con con dulcería, también con souvenirs, el tema artesanal. Entonces este proyecto nace pues a partir de la necesidad de poder impulsar a nuestros productores y lo hemos venido desarrollando también en el año 2021. Hemos tenido unas ventas significativas muy importantes también pues como consumo interno de funcionarios de la corporación. Y pues queremos ya empezar a ver qué otro tipo de aliados, qué otro tipo de cadenas de comercialización se pueden abrir. Ingeniero, entonces de acuerdo a lo que usted nos ha estado contando, ¿qué resultados han dejado este tipo de estrategias? Como lo mencioné anteriormente, esta estrategia pues ha tenido muy buenos resultados. En los años anteriores que hemos desarrollado lo que es la propuesta de ancheta navideña, hemos tenido unas ventas significativas para el primer año de unos 12 millones de pesos y el año pasado tuvimos también unas ventas alrededor de los 7 millones. Pues lo principal es que las personas se sientan motivadas, que tengan un respaldo de parte de la corporación, porque pues ahorita el tema de comercio digital está muy fuerte y muchos de nuestros productores pues no son muy hábiles en el desarrollo de este tipo de estrategias. Sin embargo, lo que hacemos es que nosotros traemos los productos y el año pasado, por ejemplo, desarrollamos un portafolio de productos y los estuvimos trabajando a través de redes sociales, tuvimos también algunos pedidos importantes y bueno, pues digamos que todos los tipos de productos son bienvenidos siempre y cuando cumplan con los criterios que tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es la temática navideña. Productos tradicionales, lo que es la natilla, lo que son los buñuelos, que ya hemos desarrollado algunas propuestas de producto con la quinoa, por ejemplo. También tenemos todo lo que es confitería, lo que es encurtidos, mermeladas, cervezas artesanales, vinos y bueno, toda la línea de apicultura y también lo que es productos cárnicos, que también hemos trabajado con la empresa Euroswiss de Gachetá. Hemos tenido muy buen respaldo de parte de nuestros clientes. Ingeniero Edwin, contémosle a todos nuestros oyentes entonces, ¿cuáles son esos productos o servicios que se ofertan en esta campaña? Los productos que nosotros queremos impulsar principalmente es, por ejemplo, la panela orgánica, que es una de las iniciativas que se vienen desarrollando en algunos municipios del Guavio Bajo. Entonces, este producto es muy recomendado para poderlo consumir en estas temporadas. Tenemos también lo que es la línea de miel de abejas y también algunos dulces de miel. Tenemos también lo que son mermeladas, granolas, pastas de tomate, cervezas artesanales, vino artesanal, chocolate artesanal, que también lo producen en Medina y Zona B, o a la Zona B. Tenemos también algunos subproductos del Zagú, como son las achiras, los panderos, toda la línea de cafés tipo gourmet, que también hacen parte de esos souvenirs que las personas prefieren de pronto regalarle a sus familiares, a sus conocidos, a sus seres queridos, como un detalle para lo que es la temporada navideña. Tenemos también una estrategia que queremos implementar, que es reducir el uso y consumo del plástico. Entonces, todas nuestras anchetas están pensadas en rescate de tradiciones. Por eso estamos trabajando con una empresa del municipio de Fomeque, que fabrican cañas y fabrican canastos en caña brava, tipo contenedores, y también con varias presentaciones, en las cuales lo que hacemos es que formamos el combo, como lo mencionamos aquí, y diferentes precios para que los colaboradores de la corporación y personas que visitan aquí la sede principal quieran llevar algún recuerdo o algún detalle para la temporada. La idea de nosotros es que encuentren diferentes opciones, tanto de producto como de precios, y también pues de oferta, teniendo en cuenta la necesidad y la preferencia por parte del cliente. También tenemos dentro del tema de servicios, lo desarrollamos en el 2020, una campaña pues también, yo consumo Origen Guavio en Navidad, que era a partir de implementar como una serie de planes vacacionales para conocer los destinos turísticos de la jurisdicción. Entonces, con algunos de los prestadores y operadores de turismo de la Ventanilla Negocios Verdes, nos pusimos en contacto y estuvimos revisando unos productos turísticos que estuvimos también promocionando por redes sociales, principalmente, pues para que la gente no busque otros destinos departamentales o nacionales, sino que se queden aquí en la región. Pues tenemos un potencial importante, por ejemplo, en el tema de gastronomía, de posada rural, tenemos la zona de las termales, tenemos también área de páramo, glampings también, caminatas, paseos al río, avistamiento de aves. Entonces, pues la idea que tenemos nosotros no simplemente es consumir los productos, sino también apoyar a nuestros emprendedores, prestadores de servicios. Por ese motivo también nuestro mensaje es vacaciones verdes por el guavio. Entonces, a todos y a todos.